Amado, ¿hay alguna pintura tuya? El mural es de él A ver, muéstramelo y platícame de él Ya sabes, soy chismoso yo Acá está No, no, el que está en la pared A ver, vamos, vamos ¿El rostro de Fidel? Sí ¿Ese tú lo hiciste? Sí ¿En qué año lo hiciste, amigo? En este Ah, ¿lo retocaste? Lo mejoramos Lo mejoraron, porque ya estaba, ¿no? Ya estaba Le dimos algunas adecuaciones Ah, ok Sí, pues me dieron el encargo de renovarlo y pues Qué bueno Casamente en siete días lo tenemos Este lo hice hace... Alberto Vamos hacia allá, ¿no? Ajá, este también es mío ¿Este también lo hiciste tú? Sí Ah, ok Sí, ¿se conocen ustedes dos? Bueno, yo lo conozco hace poquito Él me dijo que hizo Fidel, Alche y Altegraz A ver, vamos, platícanos de aquel, ¿no? Vente, Alberto Tú que sabes de todas, todas A ver, ahora sí, mi distinguido amado Extiendete platicándome todo sobre este mural No, pues este fue un encargo de renovar la imagen del Museo México-Cuba Y pues, en el afán de, pues, dar una vista renovada Pues, vine, por así que, con todo el entusiasmo y los pinceles y la pintura, ¿no? Para generar este... Con la devoción que te caracteriza Con los detalles, así es Y pues, en un tiempo, aproximadamente siete días, hemos logrado esta imagen Ah, ok Que en realidad, pues, estaba... La idea estaba planteada, ¿no? Sí El Che, inicialmente, la cara La trabajé en el año del 2009 Esta Sí ¿Es tu firma la de abajo? Sí En el 2009, la comenzamos en blanco y negro Ah, ok Estaba también así en silueta Ajá, sí Más adelante, con administraciones... ¿Anteriores? Pues, se fueron renovando, metieron aquí personal que le agregó color Ah, ok Entonces, ahí sí yo no participé, pero en esta administración me vuelven a invitar y a que trabaje la imagen Una es renovarla y también para la conservación, la preservación de... De ella De la calidad del material, ¿no? Ok Una pregunta, ¿traías algún bosquejo o era tu mente nada más? Mire, la idea estaba planteada Ah, ok Le hicimos... bueno, le hice algunas adecuaciones Ah, perfecto Por la cuestión de la bandera, las líneas de las ondas de la bandera Ajá Se le hicieron adecuaciones, incluso la cara del Che Fue a partir de una foto real Ah, ok Sí ¿Cuántos días tardaste en realizar? Siete Siete días Bueno, mira, Amado, déjame decirte que así como tú te apasionas por la pintura Alberto es exactamente lo mismo como guía de este museo Ah, perfecto Yo tuve el placer de conocerlo en 2015 Y este... en su profesión me enamoré de él Como en la tuya de pintor Sí, así es Y les felicito personalmente a los dos Y para mí es un gusto, un placer contar con la amistad de ambos Muchas gracias Gracias, estamos ahí Gracias, eh Gracias por... Gracias, bien Gracias Gracias ¡Gracias!